Bueno, son las 2 de la mañana y esperando la 2 de mañana, hora Madrid, con el deseo y con las ganas de que la estrategia de María Corina Machado sea funcional, que funcione, porque quiero una Venezuela libre, tengo 12 años que no voy a Venezuela, 21 años aquí en España. Y este 17, sábado 17 a las 8 pm vamos a estar aquí en Puerta del Sol, todo lo que queremos sacar al pensamiento chavista, a los chavistas y a la gente de Nicolás Maduro, a todos, porque es la misma raíz, es la misma gente. Así que, bueno, las 2 de la mañana, aquí todo tranquilo y esperando por una libertad. Yo pregunto por qué, habemos 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, por qué no hacemos 8 millones de TikTok, cada uno saca un TikTok y decimos, fuera Nicolás Maduro, fuera el chavismo de Venezuela, no lo queremos. Y eso cuenta, mi voz cuenta, tu voz cuenta. Y el mundo entero ya sabe que esta gente son criminales. Habla por sí solo, sujecho. Se nos conoce por lo que hacemos y que lo que esta gente ha hecho no es nada bueno, ni nada agradable. Bueno, para todos ustedes desde Madrid y España, su amigo en TikTok, arroba elpresidente620 y en YouTube, el venezolano, a la espera de buena libertad en Venezuela.